El Parque del Algarrobo hace noticia. Quienes constituyen el BI1 Constitución del Cantón Garenillas han llegado a este lugar con el único propósito de rendir testimonio con alegría y mucha pleitesía al vigésimo cuarto aniversario de la victoria del CENEPA. El Mayor Miguel Saavedra se refiere al suceso. El día de hoy el Ejército Ecuatoriano en general y el Batallón de Infantería Motorizado Nº 1 Constitución en particular va a llevar a cabo la ceremonia por conmemorarse el vigésimo cuarto aniversario de la gesta heroica del CENEPA. Es por eso que el día de hoy estamos aquí en el Parque del Algarrobo del Cantón Garenillas. Sin duda alguna este es uno de los hitos fundamentales de la patria en el cono sur que es el Cantón Garenillas, un cantón pujante que nos ha demostrado a lo largo de los años lo que es caer y volver a levantarse de las mismas cenizas. Viene a nuestra memoria justamente aquellos asiagos días de 1941 donde estas mismas latitudes fueron agredidas y este cantón, específicamente Guaquillas, fue uno de los defensores sin relevo de este sector. Por su parte el Capitán Iván Villegas complementa el significado de tan digno acontecimiento. Es una marcha histórica de una gran importancia para el país colonial donde se reivindicó su heroísmo y pudimos lograr unir a nuestro Ecuador bajo una sola bandera y solo grito de mi favor. Desde las inmediaciones del Parque del Algarrobo, TVO Noticias.